¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un martes de maquillaje, que en verdad es un martes de maquillaje con un outfit porque tal vez algunas saben de que mañana, miércoles, es mi cumpleaños. No voy a estar en Lima, voy a estar en Madrid con mi hermano, así que seguro ya en este momento ya todos ustedes saben de que estoy en Madrid con mi hermano por las fotos de Instagram para pasar nuestro cumpleaños juntos, pero igual quería hacer como este video para enseñarles qué outfit y qué maquillaje usaría si es que lo pasara en Lima celebrándolo, no sé, a través de una escoteca o en una fiesta o algo así. Entonces nada, el outfit de hoy es obviamente para salir, si es que no es tu cumpleaños también obviamente te puedes maquillar así y ponerte así para salir a una fiesta así que es básicamente un maquillaje outfit para una fiesta, pero a mí me gustaría usarlo si es que fuera mi cumpleaños también. Así que nada chicas, si quieren saber cómo hice este look y cuál es mi outfit completo, ¡sigan viendo! Vamos a comenzar hidratando el rostro con esta Strobe Cream de MAC que te deja la piel súper radiante y hermosa. Como base voy a coger la de Bobbi Brown que también es súper luminosa y hidratante, perfecta para mi piel seca. Esta la apliqué con un Beauty Blender. Para tapar las ojeras y mis cachetitos rojos por el sol, voy a usar el MAC Pro Longwear Concealer. Primero lo aplico con mis dedos y después lo difumino con una esponja. Ahora voy a usar el color Banana de Anastasia, es un polvo del Contour Kit para sellar el corrector. Y para contornear mi rostro usaré el marrón grisáceo de la misma paleta. Para iluminar voy a usar este rubor brilloso de MAC en el tono Beaming Blush. Me encanta echarme un montón de iluminador, por si no lo han notado hasta ahora. Ahora pasamos a los ojos. De base voy a usar el Pro Longwear Paint Pot en color Soft Ocre de MAC. Y para las sombras la paleta Smokey de Urban Decay. De color de transición voy a coger este marrón mate para difuminarlo en toda la cuenca y preparar la base para mi Smokey Eye. De ahí con pequeños toques voy a aplicar el negro. Esto me servirá de base para la sombra líquida que voy a poner encima. Voy a agarrar mi Liquid Moondust de Urban Decay y lo voy a poner en todo mi párpado móvil. Esto va a hacer de que mis Smokey Eye sean como mucho más interesantes y van a tener un brillo súper especial. Ahora pasamos al párpado inferior. Cuando tenemos mucha información en el superior tenemos que darle un poco de ahumado también abajo. Para que no se vea raro o disparejo. Yo lo hice con el marrón mate de la paleta y un delineador negro. Después me puse mi rímel de ceja de Stee Lauder y mi rímel Better Than Sex en las pestañas. Para los labios uso el Kylie Lip Kit en Exposed porque me gusta usar un color nude cuando tengo unos Smokey Eyes tan fuertes. Si le pusiera como que un rojo o un vino me parecería como que ya muy oscuro el look completo. Y ahora al outfit. Para el outfit usé un top negro de Zara y esta falda preciosa de H&M de Cuerina. Me encanta la textura que tiene. Eleva demasiado cualquier outfit que podría ser súper simple si es que fuera una falda negra normal. Y para el toque final, obviamente, mis tacos favoritos del momento. Estos preciosos de Buttrich. Que son súper cómodos para bailar toda la noche. Y bueno chicas, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Besos. 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 Gracias por ver el video.